Somos una empresa apasionada por la tecnología que acompaña a otras empresas a superar sus retos en transformación digital. Combinamos la solidez de una gran compañía de servicios IT con la flexibilidad de una startup al estar organizados como un ecosistema de comunidades tecnológicas. Entorno que favorece la creatividad e innovación y nos permite ser ágiles. El trabajo en equipo prima sobre la jerarquía. Tenemos familias profesionales que trabajan conjuntamente. En AT Sistemas encontrarás a la vez la estabilidad y evolución profesional para desarrollarte. A nivel técnico estamos organizados en comunidades tecnológicas donde se establecen relaciones entre todos y se comparte información, creando una red de personas apasionadas por la tecnología. En AT Sistemas trabajarás en un entorno de colaboración idóneo para la innovación. Nos gusta compartir el conocimiento, por eso escribimos nuestro propio blog técnico. En mi local funciona. Además, nuestra vocación tecnológica nos ha convertido en socio tecnológico de las principales empresas del mundo. En AT Sistemas, tu pasión por la tecnología no tendrá límites. Pero, ¿cómo es trabajar en AT Sistemas realmente? Tendrás un mentor que te ayudará en el proceso de incorporación. Te explicaremos cómo acceder al programa de retribución flexible, disfrutar del club de ventajas y acceder a cursos técnicos y de inglés o certificarte desde el primer día. Además, asistirás al encuentro de bienvenida para conocer la empresa y equipo. Podrás participar en muchas actividades que todavía te quedan por descubrir. Únete a nosotros. En AT Sistemas disfrutarás de tu lugar ideal para trabajar. En AT Sistemas buscamos talento y queremos conocerte.